Es que está bueno escribir un libro. ¿Alguna vez vos en casa escribiste un libro? ¿Sí? ¿Escribiste una historia? ¿Después hiciste dibujos? ¿La enganchaste? ¿Armaste tu propio cuento y lo regalaste? Yo lo hice. No es una buena idea, si no. ¿Lo hiciste? Yo lo hice alguna vez, como con historiera. Dibujaba y le hacían sus viñetas y sus dibujitos y... Y te hago una pregunta. ¿El diario íntimo es un cuento? ¿Es una historia? ¿Eh? ¿Podría ser? No tengo diario íntimo. Y te hago otra pregunta vos en casa. Ya no sé también. ¿Cuál es tu libro preferido? A ver, escucho. ¿Papá, mamá también? ¿Tío, tía, abuela? Eh... ¿Ese? Dejame pensarlo. Bueno, hagamos una cosa. El principito puede ser uno. Me encantó, me encantó. Mientras vos pensás y en casa también, nosotros nos vamos a meter dentro de un lugar, una imprenta donde hacen libros. Vale. ¿Querés meternos? Bueno, vamos. Allá vamos, a la imprenta, con quejar guante, dale. Soy Laura Yustani y soy responsable de ediciones de Literatura Infantil y Juvenil. El primero que llega es un original, que no es un libro, que todavía es un proyecto, una idea. Después, una vez que está elegido, viene el proceso efectivo de edición. Entonces se empieza a pensar cómo se va a ubicar ese libro en determinada cantidad de páginas. Y después, el proceso tiene más que ver con un trabajo que ya no es individual de edición, sino que tiene que ver con un proceso de equipo. El ilustrador tiene que ir relatando en imágenes lo que cuenta la historia. Se trabaja con un programa especial para armar el libro, se vuelca el texto y de acuerdo a eso, después se plantean las ilustraciones. Y una vez que todo está bien, ahí se aprueba, se cierra y entonces es cuando inicia un proceso de preparación de los archivos para imprenta. Lo más importante en Un Cuento para Chicos es que esté acompañada por buenas imágenes. Bueno, estuvimos en la editorial viendo cómo comienza a armarse un libro, ¿no? Uno, claro. Ha sido escrito, ¿no? Empieza a armarse, a tomar forma, se corrige, se ve la historia. Díganme. Uno se cree que por ahí dice, bueno, vamos a hacer un libro, elegimos esto, esto y esto, lo agarramos y lo ponemos, no, pero estoy en un trabajo previo que es mucho. Hay que elegir los colores, la letra, la tipografía, las tapas, el arte de tapas, el arte de interno. Estaba pensando en cuentos, en los cuentos clásicos, tan lindos que siguen pasando los años y siguen existiendo y son mágicos como Caperucita Roja, Los Tres Chanchitos, a ver... Blanca Nieves. Blanca Nieves. La Bella Durmiente. Blanca Nieves, la Bella Durmiente, el gato con botas. El gato con botas. El gato con botas. No, el gato con botas es... El gato con botas, sí. Ah, sí, el gato con botas es un cuento apartamento. Pulgarcito, ¿eh? Muchos se acuerdan. El de los porotos mágicos. Terminó el poroto. Que el que hace que suben al cielo por el... Supercito. Bueno, mientras con nosotros seguimos imaginando más cuentos clásicos, vamos a la segunda parte de la nota. Ahora sí viene la parte de imprenta y encuadernado, mirá. Mi nombre es Mariano Casano. Somos una empresa argentina con 60 años de experiencia en el mercado. Básicamente nos dedicamos a hacer libros. Y hacemos el proceso íntegramente. Primero nos llega el material en un CD. Y a partir de eso nosotros entregamos el libro terminado. Mi nombre es Alan. Mi función es la de coordinación general en la parte de producción de la editorial. El proceso vamos a recibir el papel en bruto. Lo vamos a cortar. Vamos a asignar una máquina impresora para hacer ese libro o esa revista. La impresión es en offset. Son cuatro colores. Que es azul, negro, magenta y amarillo. Del material impreso, del papel impreso, vamos a derivarlo a lo que es el doblado. En la parte de encuadernación. Vamos a doblarlo para poder conformar las cantidades de páginas que hagan la totalidad de la revista o del libro. Luego de doblarlo, la máquina o lo coche con dos broches o le hace una terminación de un lomo cuadrado. La máquina que va a hacer la terminación de un libro, por ejemplo, de lomo cuadrado como tenemos aquí, va a tomar todas las cantidades de páginas. Y, individualmente, las va a compaginar para colocarle un adhesivo en la parte del lomo. Le va a aplicar la tapa. Posteriormente, queda todo encolado. Luego sale por una cinta. Lo acomoda y le va a dar el corte al tamaño final para que esa máquina nos deje el producto terminado como lo tenemos acá. Lo acomoda y le va a dar el corte al tamaño final para que esa máquina nos deje el producto terminado como lo tenemos acá.